Paraguay es un país inédito en Colombia, sabemos más del Japón que de Paraguay. Así que llegar a Paraguay es como llegar a la India. ¿Crees que vas a encontrar un montón de cosas extrañas? Nosotros necesitamos más tierra para estar tranquilos, para tener gallinas y chanchos y vacas. Me hacían vender así masita, torta y eso, por la calle. Y la mayoría de los campesinos tienen tierra, no hay campesinos porque lo que pasa es lo siguiente. Hay demasiada coincidencia, desde la época en que se empezó a usar masivamente los distintos tipos de agrotóxico, también se empezó a mermar la producción de la naranja y muchas otras frutas. A mí me parece... ...vinicular. Bueno, yo soy Javier Molas y vivo en Asunción. Soy Lutger Van Dyck, nací en Encarnación y vivo en Hainau, Colonia Humida. Mi nombre es Tavionita, vivo... Opa, la vaca. Fue un impulso de los menonitas cuando llegaron aquí. Mi familia, legalmente, mi papá vino de Brasil, pero mis abuelos vinieron de Alemania. Mi abuelo era ahí. Mi papá vino con 20 años a Paraguay. Mi abuelo era ahí. 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 Hola, mi nombre es Sergio Martínez. Soy paraguayo. ¡Gracias por ver el video!